Esta noche a las 22 horas con 30 minutos no se pierde en el equipo el debut de Meleki de la Universidad Católica en la Copa Sudamericana. Además, todos los goles de los otros dos partidos y el informe de lo que están haciendo los clubes ecuatorianos para el campeonato local en una nueva fecha que se avecina dentro de muy poco. Todo esto y más en el equipo hoy, 10 y media, aquí en Ecuador TV.